Música 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 Conciencia, porque sé bien que lo prometes es tu presencia Conciencia, el corazón, con tu encendido a pagar la tolerancia Gui, la conciencia, el corazón, con cuidado con la presencia Que se acercaron, chas de miedo ya, te mata un año de sol Quisa la conciencia, tu me canto, y lo me lo he confuso Conciencia, el corazón, la piena que te arroba y le pido que se muente Evita la luz y el cielo de Dios, que utiliza la alza del corazón, también la guardada es donación. Evita la luz y el cielo de Dios, que utiliza la alza del corazón, que utiliza la alza del corazón, que utiliza la alza del corazón. Evita la luz y el cielo de Dios, que utiliza la alza del corazón, 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 Gracias. No hace falta una vez Bueno, no es hora de querer Pero sí es hora de amar Pido un aplauso fuertísimo para el amor Por favor, aplauso para el amor Para mí La mujer es la forma feña Que vos soñó sobre la tierra Aplausos a las mujeres Aplausos, mujeres Esa es la cosa ¿Y sabe qué? No es una profecía No es ninguna mentira Siempre llanamente lo que quiero Que ustedes vayan y dame conmigo Porque no se sigan Para que ya me lo saben Que esta vida sufrió Un poquito de presencia Saca toda la presencia Para tener corazón Porque una cosa me quita el corazón Y otra me quita la conciencia Ay, yo ya me voy amando A la gente que me quita la conciencia Así que llevo en mi corazón A aquel que no me quiere Nadie no me diga de oro Por eso cantando conmigo de coro Voy a dedicar un pedacito de amor Que está cerco a aquel que no me quiere No, sí A ti me encanta esta canción No me quita la conciencia Tanto que mi amor en tu poder Te canto las alza para ti Conto las alza Amame Donde quiera que no estés Porque contigo siempre estará Mi amor y mi corazón También me canto la rosa No soy que invito a Santa Rosa, solamente quiero decir una cosa Creo que esté contigo mi amor, porque te hará mucho intenso Ay, no te haré dinero y me voy a ganar Porque yo siempre estoy cantando y no me voy a acabar Ahora dice que el dedo se canta, ahora dice que el dedo se canta Y se grita la conciencia, no voy a hacer una cosa Si el dedo se canta, ahora dice que el dedo se canta, ahora dice que el dedo se canta Y se grita la conciencia, no voy a hacer una cosa Yo siempre voy a creer en ti, ahora dice que el dedo se canta Como deciste ayer, que yo a ti siempre te amaré Si no te puedo decir otra cosa, tú eres la única rosa Es el corazón, ese corazón estará ahí, que amor Pero me llena de pasión, me olvido de la conciencia Me dice el corazón Yo quiero decirte un poquito de paciencia Ay, que estoy cantando como amor sincero Me dice el corazón Me olvido un saludo para la gente y para menos Yo quiero que sepa que aquí llegó un rol el caballero Me dice el corazón Me dice el corazón Para cantarte así Para cantarte así Y para cantarte así Ay, con mucha voz para David Aplausos David, dame un pedacito Un pedacito para la conciencia Un pedacito para mirar Yo quiero que la gente le abraza a David Y a mi, con mucha voz para mi Y a esta linda robletía Y a mi, con mucha voz para mi Con quien sentí un día A cantarte a un hombre de aquí Y en la última toda Yo no pude venir Pero sigo pa' mi hermano Señor Solo significa que la tristeza Y a mi, con mucha voz para mi Con mucha voz para mi Con mucha voz para mi que vinieron a seguirte hasta aquí David, soy yo que vendí me guardan una cosa tan bella que como hoy no van a los calles hay que llevar un montón de estrellas que se vieron a cantar ay, no me demore David, David, está aquí David, por irme a quien quiero pero para mí es el corazón pero cuando me quedo voy a dar otra guarida y la confesía hay que llevar un montón de estrellas si el servidor ha de querer hace falta una desilusión debe ser un corazón que no se puede tener la inteligencia y la confesía no se pone tan muerto amor, si es la razón gracias, la respuesta es la causa gracias en ese momento gracias 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 para la mientras gracias